Bueno mi gente, aquí os mostraré una reacción del trailer de Live Action de Pinochet 2022. Oh, estrella, estrellita sin igual, que esta noche puedo ver, haz que se haga realidad el sueño que soñé. When you wish upon a star. No, 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 Disney por el amor de Dios, iba todo bien, iba todo genial, hasta que apareció el hada, es que no, no. Una película que por el trailer tenía expectativas de que se quedara con mi 10 y se quedara justo al lado de las pelis ganadoras y se va a quedar, si me gusta mucho, como máximo con el 9, como pasó con Aladdin, como va a pasar con la sirenita y como va a pasar con esta. Hasta que yo no vea un personaje decente en toda la película, no hay 10, aparte del personaje que la película funcione, o sea que la película esté genial, por así decirlo, pero nos la habéis vuelto a colar. Pero vamos a ver, todos los parecidos con la película, que eran geniales, eran geniales, o sea, estaba el Stromboli, el Stromboli, que ya casi me olvido de su cara, luego estaba el grillo, Tom Hanks como Gepetto es clavado, o sea, todo que estaba viendo en el trailer iba genial, pero genial, y el hada lo ha estropeado todo, pero todo. El hada, a ver, no ha estropeado la peli, pero lo ha estropeado todo, o sea, vamos a ver, o sea, ¿tú crees que un hada puede ser en negra y calva? Pues no, luego me podréis llamar racista, me podréis decir no sé qué, si yo no soy racista no tengo por qué demostrarlo, porque yo no soy racista y no tengo por qué demostrarlo. La gente quiere venir al cine alejada de polémica, quiere disfrutar de una película, quiere ver una película tranquilamente, no quiere que las películas estén llenas de polémicas, no quieren meterse en más discusiones que si personajes blancos, negros, o sea, no, la gente quiere disfrutar, y Disney se lo está impidiendo. Y nada gente, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en un próximo vídeo.